VACUNA Y FORTALECE A TUS CULTIVOS CON M1 PRESENTE Buenos días, hoy martes 21 de febrero en nuestro video Pepinón le presentaremos los precios del mercado nacional e internacional. Comenzamos. En Ixtapalapa para la central de abastos encontraremos la primera calidad y los tamaños XL y Large de $400 a $370 pesos, el Super Selecto de $370 a $340, el Selecto de $360 a $330, el Esmol de $330 a $300 y el Plain de $280 a $250 pesos. De buenos a regulares encontraremos los tamaños XL y Large de $320 a $290 pesos, el Super Selecto de $290 a $260, el Selecto de $280 a $250, el Esmol de $260 a $230 y el Plain de $230 a $190 pesos. Se bajó el precio, hubo un poco más de entrada de producto el día de hoy a la plaza y las ventas están muy tranquilas. En la ciudad de Guadalajara encontraremos la primera calidad y en los tamaños XL y Large de $450 a $410 pesos, el Super Selecto de $420 a $390, el Selecto de $400 a $370, el Esmol de $370 a $340 y el Plain de $330 a $300 pesos. De buenos a regulares encontraremos los tamaños XL y Large de $380 a $340 pesos, el Super Selecto de $350 a $320, el Selecto de $330 a $300, el Esmol de $310 a $280 y el Plain de $250 a $220 pesos. Se bajó el precio, hubo un poco más de entrada de producto a la plaza y las ventas muy tranquilas. Nuestros amigos de IRCO nos invitan durante la Expo Agro 2023 a visitar su nueva oficina matriz en el Campo El 10. Encontraremos una gran variedad de productos para el campo y el sector industrial. Hay que darnos una vuelta, será una muy buena experiencia. En la ciudad de Monterrey encontraremos los tamaños XL y Large de $480 a $440 pesos, el Super Selecto de $450 a $420, el Selecto de $430 a $400, el Esmol de $400 a $370 y el Plain de $370 a $320 pesos. Se bajó el precio, hubo un poco más de entrada de producto al dedo y a la plaza y las ventas están muy tranquilas. En Estados Unidos los pepinos los encontraremos en el tamaño XL y Large de $24.95 a $23.95 dólares, el Super Selecto de $21.95 a $19.95, el Selecto lo encontraremos de $18.95 a $16.95, el Esmol de $13.95 a $11.95 y el Plain de $10.95 a $8.95 dólares. En este momento hay mucha escasez de pepino en el mercado debido a los fríos en Sinagua. ¡Vacuna y fortalece a tus cultivos con M1 presentó! Agradeciendo que nos hayan acompañado todo el equipo de Pepinón, les desea un excelente martes. Saludos a todos.